Luego decimos, es que la tecnocracia, uh, es que las élites, bueno, se lo ponemos fácil, ¿eh? Y han tenido que venir otras élites, elititas, ¿no? Para cogernos en este entorno y decir, uy, vamos a bloquearlo hasta que se sepa qué van a hacer. Oiga, que llevan meses, ¿eh? Hasta que se sepa, es que no se sabía, no, no se sabía. Oiga, porque estaban unos tíos en Málaga escaneando el iris a la gente. Soy WorldCoin, mira, vengo de Silicon Valley y me vais a dar todos el iris. Y va a la gente y se lo da. Es que nos pasa poco. Luego nos quejamos, es que las élites, la tecnocracia, es que qué malos son las élites. Bueno, se lo ponemos fácil. Esos tíos tenían que haber estado ahí con la carpa puesta en Málaga y mirándole a la gente como, no, 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 no. Y no coger y decirle, toma el iris. Pero bueno, es que nos pasa poco. Nos pasa poco.